Hasta el área para Solari, viera que la baja y está para la bomba de afuera, lo que acaba de sacar Morenigo, lo tuvo Aliendro, grande reflejo de Morenigo, quedó regalada en la puerta del área, le pegó bien Aliendro, pero no contaba con la astucia del 12 que la manda al corner, muy cerca River de romper el 0 en Asunción.